¿Qué es el proyecto de Middle Waters? 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 antes de venir aquí. Y pensamos que al menos tendremos este banco de ideas que podemos trabajar con. Te atrapa todo el tiempo, te llena de emociones y de cosas, ¿no? Entonces es tratar de irte a este espacio mucho más inocente, mucho más infantil, mucho más simple, ¿no? Entonces la, digamos, la ciudad fue un pretexto y un catalizador de este disco. The message. Sí. Pero, de nuevo, también fue un sorprendimiento de ver la fuerza de la comunidad y que es tan unido y hay tantas personas que no esperan eso. Ya, casi solo conocías. Sí, y fue fascinante y diferentes experiencias, porque, usualmente, la cultura de los americanos y la cultura de los judíos en Israel, así que fue, realmente, una experiencia increíble, verlo en otro lugar, de una manera diferente, de una manera diferente, de tener esas conversaciones sobre cosas que son, digamos, una cosa todos los días, política, religión, cosas así, y escucharlas de alguien en otro lado, de un lado diferente del mundo. Interesante. Pues, más que nada, estoy muy, muy agradecido porque no es sencillo, ¿no?, contar con una audiencia que te quiera tanto y que te apoye de esta manera, ¿no?, tener conciertos llenos y tener gente que viene sin saber qué es lo que le vas a presentar solamente porque confía en tu música. Es muy gratificante y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.